cómo anda la gente bueno este sería vídeo parte 2 de nuestro tocadisco valvular winco modelo 1210 año 1958 y industria argentina bueno como verán está impecable porque siempre me esmero en que sitios para trabajar en el problema que tengas y bueno que hicimos acá bueno limpieza de las válvulas y de los zócalos cambiamos un capacitor pusimos una lamparita nueva que estaba quemada bueno por esta parte más que nada fue limpieza de potenciómetros zócalos válvulas la lamparita este y eso casi siempre por ahí acá tenemos siempre un 30 por ciento de problemas y el otro 70 lo tenemos en nuestra bandeja siempre ahí quedaría nuestra bandejita terminada a la bandeja que le hicimos bueno lubricamos todo pues estaba todo clavado si eso es normal cuando un tocadisco se dejó de usar mil años que se clave en todas las piezas por falta de lubricación o la grasa que llevaba de fábrica se haya endurecido este bueno lubricación a todo las gomas de soporte del motor y una polea la polea estaba cristalizada y si ya eso está cristalizado del plato no trabaja no trabaja nada en realidad así que así que bueno y por último bueno nuestra cápsula la original la original estaba dañada no tenía sonido así que yo le puse esta la clásica que le pongo a todos por lo menos la estética lo preserva una vez que está el brazo trabajando no se nota igual cuenta con su púo arrebatible para 78 33 y 45 así que bueno acá lo tenemos a nuestro winco modelo 1210 año 1958 de fabricación de industria argentina ahora haremos un videito con alguna con una canción nos vemos